Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al tercer encuentro del ciclo de conferencias de Derecho Consumeril 2021. En este encuentro vamos a hablar de la acción individual de consumo, para eso el Instituto de Derechos de Consumidor y Usuario del Colegio de Abogados de Viedma, cuya directora es la doctora Cecilia Crisol, ha invitado a participar al doctor Carlos Tambuzzi, para quien se ha accedido amablemente a la invitación del instituto y a quien le agradecemos y le damos la bienvenida, aunque sea de manera virtual, a nuestra casa. Y esperamos que cuando todo esto pase podamos tenerlo de manera presencial a Cambiedma, que sería un honor para nosotros poder conocernos personalmente. Así es que le voy a dar la palabra a la doctora Cecilia Crisol para que ella haga la presentación correspondiente, como el doctor se merece, así podemos dar inicio a esta charla. Cecilia. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, Carlos, te damos la bienvenida desde nuestro instituto, desde nuestra casa, muy agradecida para con vos, para que esté sacándonos un tema sumamente interesante, que es la acción individual de consumo, que, bueno, nosotros desde nuestro instituto queremos darle esta impronta práctica a nuestras jornadas. Para quienes no conocen a Carlos Tambuzzi, voy a hacer un pequeño recorrido muy abreviado, porque no nos alcanzaría esta horita que tenemos para que él nos hable del tema. Carlos Tambuzzi es secretario del juzgado número 18, secretaría 35 del foro contencioso administrativo y tributario de CABA. Es profesor adjunto regular de la Universidad de Buenos Aires. Él da las asignaturas de derechos humanos y garantías protección constitucional de consumidores y usuarios. Es docente de múltiples seminarios y cursos. Es egresado del programa de la actualización en derechos de usuarios y del consumidor. Bueno, es co-director del programa de actualización en derechos del consumo. Presidente de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Autor de numerosos artículos sobre la especialidad en revistas nacionales y extranjeras. Bueno, ha estado también en la dirección de la revista Relación de Consumo. Y, bueno, en múltiples revistas que la verdad vale la pena. Hay muchos artículos que cuando termine esta clase voy a compartir de Carlos, que tiene una, digamos, una forma de escribir muy profesor, con una vocación docente que se nota. Así que me voy a tomar la atribución, Carlos, si me lo permitís, de compartir, creo, para todos nuestros matriculados, sobre artículos tuyos para quienes no te conocen de temas de derecho consumidor, muy de la práctica, que es lo que buscamos. Así que, Carlos, sin más preámbulo, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes o casi buenas noches a todos. Un placer estar ahí, aunque esté en mi casa, como le decía recién a las chicas, y agradeciendo la posibilidad de poder hablar de estas cosas que nos gustan. Y, bueno, ¿por qué no decirlo con esa pasión docente que Cecilia notó y que creo que, espero, se note en esta pequeña charla que vamos a tener hoy, hablando de este derecho tan nuevo y ya no tanto, tan particular, tan cotidiano, tan nuestro, y que, por suerte, hoy está llegando a su adultez, después de muchos años de bastante marginalidad, cuando hablábamos de derecho del consumidor. Hoy ya tenemos contemplación constitucional desde el 94, una ley especial, la 24-240, desde el 93. El Código Civil y Comercial, desde el 2015, recibió el mundo consumidor un desarrollo jurisprudencial muy fuerte a nivel país, un desarrollo legislativo en el derecho público provincial, no solamente en las constituciones, sino en muchas interesantes leyes que las provincias han dictado, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, particularizando aspectos de protección que ya estaban en la ley nacional, ampliando los niveles de protección, explicando, puntualizando, y esto nos da ya el carácter, creo, no de microsistema, como por ahí vieron en algunos trabajos, sino ya de una materia del derecho, una rama del derecho con autonomía y con principios propios, cuyo derecho de fondo es basado en la idea de la protección del consumidor, como el débil de esa comedia, a veces drama, llamada relación de consumo, donde interactúa con el proveedor y acude al mercado para procurarse los bienes y los servicios que necesita para satisfacer sus necesidades básicas y también las otras. En esa relación está en una profunda asimetría, desigualdad, desequilibrio de poderes, como quieran ustedes llamarlo, con relación al experto, al que hace de eso su actividad profesional, al que le da un conocimiento específico y al que además fija todas las condiciones de la contratación. Entonces, el consumidor solo tiene la necesidad de cubrir esos aspectos importantes de su vida, a veces confunde la necesidad con deseos, pero también tiene sus deseos, y el proveedor del otro lado tiene, además de ese conocimiento, que es la primera superioridad, una estructura entera atrás que no solamente le permite imponer las condiciones de contratación, sino que le da una superioridad técnica, organizativa, jurídica, hasta a veces fiscal incluso, donde en todos los niveles va a ser superior al consumidor, sin tomar un criterio de consumidor, de consumidor medio, sino que el consumidor va a ser, en tanto tal, siempre débil, por más que sea una persona de la supercultura, un postdoctor o el más humilde de los argentinos. Esa es la premisa de la cual parte el derecho de fondo y desde el punto de vista en que conecta la satisfacción de las necesidades con la calidad de vida y la calidad de vida conecta con la dignidad humana, el consumo es un vehículo para contribuir a que esa dignidad humana sea respetada y de esa forma pertenece insolayablemente a ese gran acuerdo de la civilización que se llamaron derechos humanos o derechos fundamentales. Consumo conecta en la relación de consumo con el derecho a la vida, con el derecho a la dignidad, con el derecho a la salud, con la protección de los intereses patrimoniales, con la libertad de contratar, todos insolayablemente derechos humanos, aunque no encontremos al derecho del consumo como tal o expresado así en los tratados internacionales de derechos humanos. Y a la hora de las garantías, que es lo que nos ocupa hoy, que son los mecanismos para proteger los derechos, que en alguna medida son lo que hay que ver con la verdadera lupa, más allá de los bienes jurídicos que protejan las normas de fondo, muchas veces la verdad está en el verde césped, como decía un famoso director técnico, y es ahí entonces donde la efectividad o la eficacia de las garantías, término que viene de derechos humanos también, nos muestran la verdadera intensidad, la verdadera preocupación por la protección de estos derechos, a la hora del reclamo, a la hora de la presentación administrativa, a la hora de la presentación judicial o de las múltiples bocas extrajudiciales y judiciales que nos ofrece el reclamo en materia de consumo. Procedimientos eficaces está también plasmado como criterio proveniente de los derechos humanos, como ya he dicho, en el artículo 42. El constituyente dijo procedimientos eficaces para la solución de conflictos. Eso quiere decir eficacia, un adjetivo que se desglosan muchísimos más y que forman parte del deber ser que no muchas veces vemos verificado en la realidad. Primero y principal, eficacia significa que los sistemas de protección sean conocidos por la comunidad jurídica y por la gente en general, esto no siempre pasa, la mayoría de las dudas son a dónde reclamo y después cómo reclamo, que sean accesibles, no solamente por proximidad, sino también que no tengan excesos rituales, trabas o escollos procedimentales o económicos, tasas, timbrados, sellados, que por ahí a veces dificulten el acceso o sirvan como disuasivos o limitantes a iniciar acciones judiciales, que además de todo eso permitan conseguir tutelas anticipadas para asegurar el objeto del juicio mientras el trámite se produce, que permitan acceder a una reparación justa, reparación plena, reparación integral, como a más les guste en caso que haya daños. En fin, ese concepto eficacia se desglosa en un montón de cosas que todavía hay algunas deudas en los ordenamientos jurídicos de reclamos en materia de consumo que quedan pendientes de saldar. A la hora de la acción individual, cuando tenemos en nuestro estudio, yo fui, soy judicial ahora, pero 22 años, un abogado litigante, lo tenemos al cliente ahí con el planteo de un problema de consumo que nos está contando. En primer lugar, yo siempre recomendaba que se usen las vías que el propio proveedor lo ofrece. ¿A qué voy con esto? Ese 0800, ese chat en la página web, ese reclamo en el establecimiento comercial, en el negocio verbal, cuando se podía o cuando nos atiende alguien responsable con capacidad de decidir. Cualquiera de las figuras a través de las cuales el proveedor tímidamente, todavía en la Argentina, abre la posibilidad de atender nuestras quejas o nuestras sugerencias, tiene que ser usado. ¿Por qué? Por dos cosas, básicamente. Para que el proveedor sepa que esos canales se usan primero, lo cual no es un dato menor, y para que muchas veces la eventual respuesta o incluso el silencio del proveedor pueda ayudarnos a la hora después del reclamo, entre comillas, en serio, a preconstituir prueben algunas cosas. Que salgan de las respuestas cuando las hay, que salgan de las negativas cuando las hay, o también que las haya a partir del silencio. Vamos a ver después que en muchos casos se ha ponderado, por ejemplo, para graduar el daño punitivo, el haber obligado al consumidor a transitar por todas las etapas sucesivas de reclamo y solamente dar curso a su pretensión cuando un juez se lo ordena. Así que todas esas cosas es prudente. Uno, hacer las dos, tratar de darles algún soporte. Esa bajada y esa impresión, ese anotar el número de esos reclamos telefónicos que hacemos cuando nos dicen que puede ser grabado y después nos dan un número de 49 cifras, que es supuestamente donde quedó asentada nuestra queja. Todo eso creo que tiene que llegar en algún momento a formar parte del reclamo. Lo mismo, creo yo, si usamos algunas figuras que nos llevaría largo tiempo desarrollar, pero que se implementaron en los últimos tiempos y que algunas empresas, no muchas, pero sí importantes tienen, que es la figura del defensor del cliente, que nos recomiendo bucear en Google para encontrar la normativa que a nivel nacional se ha dictado y creado esta figura de un funcionario dentro de la empresa, a sueldo de la empresa y, digamos, parte de la estructura de la empresa, que también tiene la facultad de recibir reclamos y hasta dictamina o da su posición sobre eso, que no es obligatorio para el consumidor aceptarlo, pero también preconstituye y esa etapa puede servir, porque el defensor del cliente va a recopilar información para dar una respuesta y la puede invocar en la respuesta, puede servir para ir juntando antecedentes que marquen posiciones jurídicas, tanto de la empresa, que después se podrán hacer valer como actos propios, o también, por supuesto, de el criterio utilizado para responder al reclamo del consumidor. Y lo mismo si optamos por la vía administrativa, la denuncia ante la autoridad de aplicación que tengas en tu provincia, en tu municipio, donde, ustedes saben, es un acto cívico, a partir del cual denunciamos una infracción a la ley, que generalmente prevé una audiencia conciliatoria, donde el consumidor puede llegar a recibir ahí alguna propuesta que le sirva, pero que, de no prosperar algún acuerdo ahí, el procedimiento sigue, generalmente se abre una investigación sumarial para ver si el hecho denunciado es una infracción o no. Ahí hay oportunidad de proveedor para ofrecer descargo, así que también va a abarcar posiciones jurídicas, si es que opta por defenderse, y finalmente va a haber una decisión sobre si hay una sanción, que generalmente es multa, por la inflacción a la ley que nosotros hayamos denunciado, pero, insisto, si no hay acuerdo en la etapa conciliatoria, el consumidor se va a quedar con el problema. Como esto no osta la vía judicial, y si el cliente que tenemos enfrente en el estudio nos cuenta que ya pasó por todo esto, o a raíz de nuestro consejo lo hizo y sin éxito, bueno, lo único que queda entonces, si está el coraje del consumidor de afrontar la aventura judicial con su abogado de confianza, y el abogado de confianza comparte a nivel de interés profesional, por ejemplo, llevar adelante un caso de consumo, que aprovecho para decir, no hay que entrar en el estereotipo de asociarlo indisoluble y obligatoriamente con temas de menor cuantía, sería también largo explicar esto, pero el derecho de daños en materia de consumo, la posibilidad de pedir el daño punitivo, y la vastedad de las funciones que surgen de la ley, pueden llegar en muchos casos a ofrecer un universo incluso patrimonialmente interesante desde el punto de vista del monto del reclamo, para que esa aventura tenga a los dos actores, abogado y cliente, consustanciados, aunque sea en ese noble propósito que es la expectativa de honorarios, más allá de que se haga justicia, por supuesto, y se dé satisfacción a la pretensión. Lo tenemos ahí, enfrente, y tenemos entonces que pensar en que hay que iniciar una acción judicial, ir a un espacio donde la cuestión va a tener el necesario debate y donde la decisión va a ser imperativa respecto del reclamo del consumidor, y en caso de prosperar se puede hacer efectiva compulsivamente a través del procedimiento de ejecución de sentencias. Pregunta entonces, primera, que si hace el abogado, bueno, veamos entonces cuál es la competencia en razón de la materia en mi distrito. Este tema va a depender de cada provincia, generalmente en los temas, llamémosle comunes de consumo, estamos ante cuestiones que van a tramitar ante la justicia civil y comercial, que generalmente en las provincias está unida. En Cava la cuestión es diferente, porque la civil y comercial están separadas y los libros han hecho profusos análisis sobre la casuística en un caso y otro. Y tengamos en cuenta también que en el fuero federal pueden llegar a caer algunos temas de consumo, y en ese caso hay que estudiar un poco el caso de cuál es el negocio involucrado para ver si no tiene asignado por las leyes competencia federal. En Cava y en Provincia de Buenos Aires tenemos muchos servicios públicos interjurisdiccionales, la luz, el agua, el saneamiento, el gas, los teléfonos que están regidos por marcos regulatorios de leyes nacionales y tienen siempre la competencia federal. Puede ser que en alguna provincia las cuestiones de servicios públicos también tengan que ver con los fueros contencioso administrativo locales, desde el punto de vista de tratarse de una relación de usuario, que es el mismo que el consumidor, pero diferenciado por tener a su frente un proveedor que es un prestador de un servicio calificado legalmente como servicio público. Más allá de estas cuestiones, que son más fáciles de distinguir, hay otros casos en donde leyes especiales asignan la competencia federal. Por ejemplo, en un tema de salud, donde tengamos que demandar a una obra social sindical, la ley 23.660 establece para estas obras sociales, cuando sean demandadas obligatoriamente la competencia federal también. Cuando son actoras pueden elegir el fuero. En temas de salud puede haber otros ribetes también, por ejemplo, prepagas, que son generalmente fundaciones o asociaciones civiles, irían a la justicia ordinaria, civil o comercial, pero hay mucha jurisprudencia que cuando la cuestión trata de temas de inclusión prestacional o no dentro del llamado plan médico obligatorio, que es una resolución del Ministerio de Salud, que deben seguir necesariamente las obras sociales, las prepagas y todos los efectores de salud como que tienen que estar cubiertas en todos los planes. Cuando la discusión es con ese tema, la prestación o el tratamiento o el medicamento está o no incluido en el famoso PMO, se ha establecido en muchos supuestos la competencia federal. En cambio, si el problema es comercial, la factura, la medicina prepaga, un aumento indebido y demás, ahí hay una línea uniforme en cuanto a que esto corresponde a la justicia ordinaria. Y lo mismo con la telefonía, la telefonía fija, es de competencia federal, ese teléfono del cable con rulito que ya se está muriendo, la telefonía celular en principio está prestada por empresas comerciales, las tres prestadoras son empresas comerciales y sus temas irían a el fuero ordinario, comercial en la capital, civil y comercial en las provincias, pero hay que ver ahora qué pasa con esta declaración de esencialidad, que tiene, ojo, un tema que debemos tener en cuenta a partir del decreto 690 del año pasado que las declaró esenciales. Ese decreto reforma la 27048, la ley de Argentina digital del 2014, que en su artículo cuarto establece, para cuestiones derivadas con las famosas TICS, la competencia federal, excepto, y la excepción está expresa, cuando el asunto tenga comprometido o se dé en el marco de una relación de consumo. Así que en conclusión, primera cuestión, veamos bien cuál va a ser la competencia y cuál va a ser la ventanilla al cual vamos a llevar nuestra demanda. Dado que, en muchos casos, al no haber una especialidad en los fueros, y en eso anuncio con modesto orgullo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 30 de abril, tiene vigente una legislación procesal en materia de consumo, la ley 6407, donde el fuero contencioso administrativo y tributario y de las relaciones de consumo recibió, espero por ahora, como postiza esa competencia, y se ha organizado la distribución entre los juzgados del fuero, y están aplicando ese código, especialmente concebido para las particularidades del proceso de consumo, especialmente concebido para las innovaciones tecnológicas de los últimos tiempos, con y sin pandemia, la digitalización, la despapelización, que sería vista del otro lado, la digitalización de las notificaciones, el diligenciamiento de oficios y demás, y todos los principios procesales que están legislados en ese código y establecidos expresamente, que van a ser la pauta para un juez especializado, un juez presente en los actos procesales determinantes, entre ellos la audiencia de vista de causa, por supuesto, bajo pena de nulidad, un régimen especial de recursos, un régimen especial de ejecución de sentencias y demás, que los invito a googlear y a conocer, y en su caso podríamos acercarles trabajos que los han comentado, y espero de esa manera, bueno, ya que estamos hablando de contagios, bueno, que eso sea una forma de empezar a sembrar y a tirar la semilla para que el contagio de fueros propios y de códigos procesales adaptados especialmente a las necesidades de los consumidores pueda seguirse en esta senda que abrió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las demás provincias. Volvamos entonces al eje, una vez que sabemos cuál es la competencia, tema para el cual, insisto, muchas veces hay que estudiar y ponerse a ver un poco en los bancos de datos jurisprudenciales a dónde han ido a parar los temas contra tal o cual proveedor, más allá del conocimiento de las leyes que tiene que traer su abogado, vamos a tener que conocer los principios de naturaleza procesal que están en la ley de fondo. La ley de defensa del consumidor desde el año 2008 tiene algunas normas de consecuencias procesales en una ley que no es de procedimiento, que en algunas provincias ha sido criticada como violatoria del artículo quinto de la organización de la justicia propia como facultad de las provincias no delegada al gobierno federal, lo cual es absolutamente cierto. Por ejemplo, en punto al beneficio de gratuidad que eximiría del pago de la tasa de justicia y de esa manera algunas corrientes han interpretado que se estaría avasallando la potestad tributaria provincial. Muchos trabajos, entre los cuales modestamente uno ha escrito algo al respecto, han citado jurisprudencia de la Corte por la cual las leyes de fondo pueden tener normas de consecuencias procesales que contribuyan a la mejor defensa de los bienes jurídicos que están en juego y eso ha sido convalidado a lo largo de reiterados fallos antes incluso de la vigencia de la ley de defensa del consumidor, antes del 93, nada más y nada menos que de la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que vamos a ver del artículo 53 de la ley de fondo, como es ley nacional, aplicable en todo el país con la diferencia de los jueces según las personas o las cosas caigan en sus respectivas jurisdicciones, como decía el viejo 67, inciso 11, las pautas del ritual provincial van a tener que aplicarse a estos principios. Porque además las leyes nacionales en algunos temas, por ejemplo en ambiental y en consumidor también, son demostrativas de cierto federalismo de concertación. Las provincias, a través de sus representantes por autonomacia, que son los senadores, y con sus diputados, que son los representantes directos del pueblo, contribuyen a la formación y sanción de las leyes nacionales con su voto, con su opinión, con su debate. Así que también hasta desde el punto de vista de ese origen no hay un unitarismo en que una ley de fondo imponga criterios que las normas rituales de cada uno de los componentes de la federación deban necesariamente seguir. La primera de ellas, no en orden de mención ni en orden de importancia, es el tipo de proceso, para saber con qué herramienta procesal vamos a trabajar. La norma del artículo 53 dice, Dato no menor, la misma ley dice el más corto en plazos que rija en cada estado federal, que rija en cada provincia. Así que está ahí presente, a propósito de lo que dije antes, el cuidado del legislador en no meterse en las normas provinciales. Pero sí, por una cuestión de hacer honor al valor celeridad, que es otro de los presupuestos de la eficacia, en principio, y grabémonos esta expresión, muy de abogados, en principio la regla general es el procedimiento de plazos más cortos que exista en cada provincia. Esto, en principio, ¿por qué? Porque, ¿cuál es el tema de los juicios de plazos más cortos, como sería el sumarísimo en el Código Nacional? Que efectivamente están pensados para que el trámite dure menos, pero al mismo tiempo tienen lo que se llama un conocimiento procesal más reducido en cuanto a las facultades de investigación y de conocimiento, como les decía, y por otro lado tienen algunas facultades procesales que en aras de esa celeridad no se pueden ejercer. Por ejemplo, tienen limitada la posibilidad de excepciones previas, por ahí accesoriamente no se presentan alegatos, y algunas cuestiones que hacen más rápido en su formulación al diseño procesal del trámite, pero no ofrecen una investigación profunda y concreta. Esto es lo que tiene que ver la pericia, en cuanto a expertise, como se dice ahora, del abogado en saber si está de acuerdo a los hechos que le han contado y a la prueba con la que dispone, en condiciones de acomodarse a la regla del juicio más rápido, o por ahí le conviene, si está, como diríamos, flojo de papeles, o con algunas cuestiones que necesitan escarobarse más en materia probatoria, bueno, sacrificar por ahí algunos plazos más cortos, que algunas veces no hacen gran diferencia, y optar por el conocimiento más profundo que puede dar un juicio, como diríamos en sede nacional, el ordinario, donde la investigación va a ser más profunda. Eso es una decisión que depende de cómo se plante, en base a su experiencia y a su conocimiento, el letrado frente al conflicto. Y entonces, si se decide incluir en la regla, pedirá en el escrito de demanda que se imprima el juicio más abreviado, si fuese en nación, diría el sumaricio. Sabiendo que el proveedor demandado, cuando reciba la demanda, puede cuestionar la aplicación de la regla general, y solamente fundando en la complejidad de la cuestión, y dentro del plazo, para contestar la demanda del juicio más corto, presentarse, argumentar respecto a que la cuestión necesita un conocimiento más profundo, pedir que se suspenda el plazo para contestar la demanda, y el juez dará de eso traslado al actor, o sea, se tiene que sustanciar, y luego, obviamente, resolverá si, como decimos en la jerga, mantiene la regla general del juicio más corto, o si ordinariza y le imprime a las actuaciones un trámite de conocimiento más intenso. Esto está así, tal cual previsto en el 53 de la ley de fondo. Claramente, esa pedido de parte, no podría, y esto surge de la letra de la ley, no es interpretación, el juez ordinarizar de oficio, ni siquiera ordenando esa cuestión, invocando las famosas facultades ordenatorias e instructorias, que son generales, que tienden a evitar la paralización del proceso, que le permiten dictar medidas para mejor proveer, y muchas otras cosas más, pero en el caso de los procesos de consumo, el legislador ha establecido expresamente una regla general y la modificación eventual o el cambio de tipo de trámite solamente a pedido de parte, resuelta, por supuesto, fundadamente y previa sustanciación. Así que sepamos, si somos abogados del consumidor y que hayamos elegido una u otra, el proveedor puede hacer o ir su posición. Y si les toca ser abogados del proveedor, sepan que si les llega la demanda por el juicio más corto, este planteo hay que hacerlo en el plazo para contestar la demanda, sino después se le va a producir algún problemita procesal que se llama real día, y su planteo va a ser completamente extemporal. Otra de las cuestiones del artículo 53 y que hay que tener en cuenta cuando lo tenemos al cliente enfrente y nos ponemos de acuerdo, un pacto de potalitis y charlamos y nos preguntan y vamos a ganar, cómo la ve y esas cosas, en eso contestaremos siempre sin asegurar resultados que vamos a poner de nosotros lo mejor, pero sí tenemos que ver en los juicios comunes el tema de los gastos que hay para iniciar un caso. Y por suerte, gracias al beneficio de gratuidad del artículo 53, el consumidor no paga lo que se llama la tasa de justicia o el impuesto a las actuaciones judiciales, en virtud que, desde el año también 2008, el legislador consagró el beneficio de gratuidad para las sanciones de consumo. Hasta ahí todo perfecto, de hecho, en el 2008 vuelve el beneficio de gratuidad que estaba en la ley original del 93 y que había sido vetado justamente en aquel tiempo so pretexto de que se generaría la industria del juicio si las actuaciones de consumo no tributaban tasa de justicia. En el 2008 apareció esto, beneficio de gratuidad. Estamos en el 2021, han pasado 13 años y lo que el legislador no nos aclaró pasó a discutirse en doctrina y en jurisprudencia en distintas posiciones acerca de en qué consiste o cuál es el alcance del beneficio de gratuidad. Posiciones al respecto, una, que podía ser casi unánime, no se paga la tasa de justicia. Por posición intermedia o número 2, similar a la del derecho laboral, no se paga la tasa de justicia, no se paga ningún gasto durante el juicio, esto quiere decir no hay adelanto de gastos a peritos exigibles al consumidor, no hay timbrados sellados en los oficios, las medidas cautelares, en cuanto a contracautela, se puede pedir solamente la causa curatoria, pero en materia de costas el consumidor está sujeto a la suerte del juicio y si pierde es condenado en costas como cualquier ciudadano de este planeta. Posición número 3, postura más amplia del beneficio de gratuidad, el consumidor no paga ni tasa, ni gastos, ni costas. Sostenida en el caso Unión de Usuarios y Consumidores con Banca Nacional del Laboro del 2007 por la mismísima Corte Suprema para acciones colectivas. Cuando vimos eso pensamos que no hay ninguna distinción válida para otorgar ese alcance al beneficio de gratuidad en las colectivas distinguiéndolas de las particulares o individuales, así que consideramos tranquilamente una doctrina trasladable, pero lo cierto es que se van a encontrar en el Sede Nacional, que es la que yo mejor conozco, sobre todo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, con posiciones diferentes respecto del alcance y con cierto sector que tiene un profundo rechazo por la postura más amplia, en el sentido que el consumidor, aunque pierda, las costas serían en el orden causado. Y eso significaría para los proveedores un verdadero abuso que escandalizados nos dirían ¿cómo? El consumidor me demandó, yo le gané el juicio y encima tengo que pagar a mi propio abogado. Bueno. El código que proyectamos en la ciudad, el proyecto se hizo en una comisión de juristas que tuve el honor de integrar y después tuvo modificaciones en el trámite parlamentario, pero la base es esa. En la ciudad de Buenos Aires optamos por la postura más amplia. En la creencia de fundamentalmente dos cosas. Primera, y esto influye más de lo que muchos suponen, la eliminación de la expectativa de las consecuencias y una derrota lleva a algo que por ahora es necesario digamos así incrementar, que es la posibilidad de decisiones judiciales en materia de consumo que hasta ese momento en la ciudad de Buenos Aires no llegaban a la justicia porque entre otras cosas no había un código especial. Eliminar ese disuasivo de las consecuencias de la derrota y animarse a encarar una acción judicial. Y tambúsi, pero entonces no alcanza, pero igual sigue pasando, eso es un abuso. No. ¿Por qué? Porque el propio artículo 53 y esto no es el código de la ciudad es de vuelta la ley de fondo le da las propias partes o los propios actores judiciales la posibilidad de evitar los abusos del beneficio de gratuidad a través de algo que regulamos en el código procesalmente que se llama incidente de solvencia que es el beneficio de litigar sin gastos pero al revés. El beneficio de litigar sin gastos lo hace el actor para demostrar que es de bajos recursos o por lo menos no lo suficientes para los gastos de ese juicio el incidente de solvencia está previsto para que lo haga el proveedor para demostrar que el consumidor tiene recursos suficientes para afrontar los gastos de los juicios y de prosperar que nosotros en la ciudad le hemos puesto un piso de monto para que los juicios de pequeño monto no puedan tener incidente de solvencia y lo mismo para las acciones colectivas que no puedan ser restringidas por esa traba patrimonial pero en los casos digamos que superen cierto monto prudente que nosotros hemos fijado en 100 humas algo así como 600 mil pesos en ese caso podría caber un incidente de solvencia del proveedor y si se demuestra que el consumidor tiene recursos en su caso cesará el beneficio de gratuidad y excepto la tasa de justicia tendrá que correr con los demás gastos del juicio y también las costas pero para saber cuál va a ser la aventura respecto a la exigibilidad de la tasa o no van a tener que estudiar la jurisprudencia de la provincia donde tengan que trabajar me consta hay casos de la siempre rebelde Córdoba que entiende que el principio de gratuidad que exime de la tasa por la ley nacional avasalla la autonomía provincial y no lo aplica en algunos casos no conozco en el punto la realidad de otros distritos pero el semáforo se pone en amarillo para que el abogado sepa si tiene que pedirle al consumidor la plata para pagar la tasa o algunos otros gastos o por lo menos advertirle que esto puede llegar a suceder de acuerdo al criterio que se tenga en cada provincia en ciudad les digo hemos optado por esa tesis amplia y llevamos apenas dos meses y medio tres de implementación operativa del fuero en las relaciones de consumo dentro del contencioso administrativo tributario una vez que tenemos eso más o menos pensado que es lo primero que echamos mano que hay de orden procesal en la ley de fondo tenemos que saber que el resto de las cuestiones se va a regir por el código procesal de cada provincia no civil y comercial generalmente y si van al fuero federal por el código procesal civil y comercial de la nación así que va a haber que conocer eso con las particularidades del caso y entrar a ver ya directamente de los hechos que nos ha contado el cliente bueno que contamos en materia de juicios de consumo que den la nota distintiva con respecto a los juicios comunes en primer lugar la aplicación de los principios de fondo de consumo tienen carácter vinculante para el juez entonces vamos a tener de nuestro lado el famoso principio protectorio que podríamos desglosarlo en el famoso también indubio pro consumidor y en el principio de aplicación de la norma más favorable dos palabras respecto a cada uno el indubio pro consumidor o en caso de duda en favor del consumidor tenemos que tener en cuenta que es en caso de duda y no por las dudas de manera tal que solo va a ser aplicable nuestro beneficio cuando exista una suspensión de la decisión una suspensión del juicio casi como condición para filosofar pero no de juicio como litigio sino de juicio de razonamiento del juez ante un por ejemplo empate técnico probatorio o insuficiencia de ambos lados caracterización ambigua de las posiciones y demás y debe plasmar en la decisión que resuelve de esa manera por el principio de caso de duda y plantear la existencia de duda cierta antes esa es la diferencia clara entre el caso de duda y el por las dudas que crea el mito de que como también existe en el derecho laboral hay los trabajadores siempre ganan los juicios porque se aplica en que en caso de duda tienen razón y no es así no es así que puede haber sentencias mal hechas arbitrarias o mal fundadas es cierto pero este principio famoso indubio en todos los derechos intuitivos o protectorios requiere para que la sentencia sea razonada en términos de lo que exigen los códigos procesales y el código civil y comercial de la nación requiere plantear en los considerándose la motivación de la sentencia la existencia de la duda para después desembocar en una decisión con base a ese principio el de norma más favorable nos va a servir para conflictos entre normas que el consumo va a generar bastantes cortocircuitos la ley de defensa del consumidor legisla en general y hay muchos negocios particulares o actividades que tienen sus leyes propias medicinas prepagas tiempos compartidos seguros y demás que en algunos puntos pueden tener normas que estén relacionadas con la suerte del consumidor y que en algún punto por ahí se opongan o digan algo distinto que no es lo mismo a los principios generales de la ley de defensa del consumidor entonces no habrá que romperse la cabeza en esos casos para ver cuál es la más importante sobre todo si el conflicto es entre normas de igual jerarquía sino aplicar acá el principio de los derechos humanos que es el famoso pro persona o pro homine aplicar aquella norma o aquella interpretación de la norma que sea más beneficiosa e incluso no solamente de una norma sino que el intérprete el juez al decidir pero también el abogado al armar el fundamento jurídico de la demanda podrá tomar de una norma o de varias normas el fundamento necesario para armar el respaldo jurídico de su cuestión ejemplo derecho bancario contratos bancarios temas financieros hay un artículo en la ley de defensa del consumidor el artículo 36 con eje en el derecho a la información hay en el código civil y comercial un capítulo de contratos en general otro de contratos bancarios y otro de contratos bancarios de consumo pues el que hago nos sirve de ahí y además el banco central a través de una de esas circulares tiene casi un código aunque no tenga rango legislativo de defensa del consumidor bancario ¿qué tenemos que hacer? ¿elegir una u otra para fundar en derecho nuestro escrito? no, podemos tomar de los tres ordenamientos la barra las partes que nos sirvan para sustentar la pretensión y lo mismo podrá hacer el juez para fundar su decisión los conflictos plurijurídicos no se van a resolver en derechos humanos a la hora de proteger buscando jerarquía de normas o ley especial o ley general sino que se van a resolver a través de ese principio de norma más favorable que es la respuesta que hace el intérprete al fundar un planteo y el decisor al resolverlo que el código llama diálogo de fuentes es una metáfora tenemos un conglomerado normativo para aplicar un caso los ponemos todos ahí los escuchamos y de ese diálogo de esa conjunción de normas jurídicas que nos sirven de sustento armamos la cuestión de fundamentar el derecho nuestro escrito esto va lo de norma más favorable tanto para conflictos entre normas como dentro de la norma y también para la interpretación de las cláusulas contractuales que dentro de un mismo cuerpo contractual puede haber ambigüedades aparente oposición entre una y otra y entonces en ese caso nos interpretaremos de la forma más favorable o más beneficiosa al consumo nunca hay que olvidarse también como principio de fondo que toda toda subrayado negrita fluo toda la ley de orden público la ley de consumidor perdón es de orden público por lo tanto implica un piso mínimo de protección irrenunciable que los acuerdos particulares pueden innovar en mayores niveles pero nunca descender de esos pisos mínimos de protección que están en la ley y por ende obviamente tampoco el consumidor puede renunciar a ninguno de los derechos en ese piso básico que ha establecido el legislador o el estado por el imperio normativo esto es fundamental para tener en cuenta por ejemplo a la hora de llegar a un acuerdo conciliatorio en sede administrativa el acuerdo conciliatorio se puede arribar si existen las voluntades pero después tiene que ser homologado la autoridad administrativa revisará si ese acuerdo respete el orden público y no hay ninguna renuncia del consumidor a derechos de esas características y lo mismo sucederá en sede judicial va a ser obligatoria la vista al fiscal en caso de llegar a un acuerdo conciliatorio para que mediante su dictamen dé el ok en cuanto a que su función es justamente ser la de guardián del respeto y el apego al orden público y con esa bendición digamos de un dictamen fiscal favorable solamente ahí el juez podrá homologar y restará entonces esperar que el acuerdo se cumpla todas estas cuestiones que se complementan con mucho más principios de fondo pero yo creo que esperan de esta charla algunas cosas más de cancha prácticas y concretas son las que además por supuesto vinculan al juez a la hora de decidir y componen lo que se llama la tutela judicial efectiva esa cuestión nos va a llevar a analizar que muchas veces como un valor incorporado a la tutela judicial efectiva en muchos distritos se ha impuesto la instancia prejudicial obligatoria una mediación que es más correcto para consumidor sería la conciliación porque se trata justamente de derechos de orden público la mediación va más para derechos disponibles que obligatoriamente hay que transitar y desde luego sin acuerdo para que el mediador o conciliador interviniente nos dé el certificado necesario de haber pasado por esa etapa y de esa manera agregarlo a la demanda y tener habilitada de alguna manera la vía judicial en ciudad tuvimos que solucionar una bipolaridad que había entre lo que es el COPREC de la nación que tiene un límite para atender casos de consumo de 55 salarios con conciliadores y sin patrocinio letrado obligatorio y para montos de 55 salarios para arriba la mediación llamémosle común con mediadores no capacitados en consumo pero sí con patrocinio letrado obligatorio con lo cual se armaba una ensalada bastante complicada de resolver pero la idea es que como parte de la eficacia de los procedimientos exista la instancia prejudicial obligatoria creo que es bueno y justo que se exija fomenta la cultura del acuerdo por un lado y por el otro creo que estadísticamente sin que yo conozca la realidad de todas las provincias ha servido como digamoslo con todas las palabras filtros para que los tribunales no se llenen de causas que por ahí en estos espacios de diálogo y con abogados entrenados para la resolución de conflictos pueden evitar que esas causas lleguen a un trámite judicial y contribuyan a la casi siempre saturada estantería de los tribunales judiciales dicho esto vamos a seguir viendo la vastedad de acciones que pueden surgir de la ley de defensa del consumidor más allá de la de daños que es la característica por ahí la que más por incudencia nos pasamos y la que tiene por ahí también a veces montos más atractivos del artículo 52 surge claramente que el consumidor puede iniciar acciones cuando sus intereses se vean afectados o amenazados dato no menor esta segunda parte porque el legislador de consumo pensó la acción preventiva bastante antes que el código civil y existía esa posibilidad de llevar adelante planteos judiciales con esa impronta de evitar que se produzcan daños o que se agraven daños ya existentes que obviamente el código con el gran espaldarazo de la acción preventiva vino a refrescar y a mostrarnos la gran utilidad que esto tiene incluso hasta socialmente y desde el punto de vista del análisis económico del derecho para los casos de consumidor pero no se queden solamente en eso en consumidor podemos tener acciones que exijan el cumplimiento de una oferta podemos tener acciones que exijan la satisfacción del deber de información podemos tener acciones destinadas a calificar de abusivas cláusulas de contratos sacarle morigerar ese efecto abusivo e integrarlas como prevé el artículo 37 ya sin esa abusividad a un contrato rehecho por el juez podemos tener acciones en reclamo del cumplimiento de la garantía legal podemos tener todas las acciones que surgen en materia de servicios públicos domiciliarios del capítulo sexto de la ley por presunción de la interrupción del servicio a cargo de responsabilidad del prestador que si no es desvirtuada podemos reclamar judicialmente que el tiempo de servicio no prestado no sea facturado la presunción de sobrefacturación sujeta a los criterios del artículo 31 de la ley de defensa del consumidor los servicios técnicos de repuestos la garantía obligatoria de repuestos y existencia de servicios de reparaciones muchas cosas que pueden incluso hasta no llegar a tener un contenido patrimonial directo surgen de cualquier violación que haga el proveedor a los derechos que en beneficio del consumidor están establecidos en la ley y por supuesto todos ellos son exigibles judicialmente y me estaba olvidando del trato equitativo y digno que en muchos casos también por sí solo puede ser objeto de una acción en este caso también por daño moral por ejemplo o por prácticas abusivas vergonzantes intimidatorias o vejatorias después por supuesto tenemos el universo especial que no es objeto de esta clase de la acción de amparo y la acción colectiva cada una en sus particularidades que permiten con la velocidad y el trámite expedito y rápido de la acción de amparo en un caso y con el efecto erga omnes en principio en las colectivas llegar a soluciones verdaderamente interesantes para casos que encuadran dentro de las características de una y de otra acción si pasamos entonces por la etapa conciliatoria previa sepamos que en la demanda tenemos en primer lugar que acreditar que estamos ante una relación de consumo entonces nuestro cliente tendrá que cumplir si somos parte actora con el concepto de consumidor del artículo primero de la ley 1092 del código civil y comercial y en alguna manera también el expuesto a prácticas comerciales abusivas del artículo 1096 en ese sentido los puntos básicos para distinguir un consumidor en resumidas cuentas va a ser que sea destinatario final o de su grupo social o familiar o sea que no incorpore esos bienes o servicios que contrata a ningún proceso productivo y recordemos que existe el consumidor directo que protagoniza la relación de consumo y también el consumidor fáctico o el consumidor equiparado que es aquel que no realiza la acción de celebrar lo que sería el negocio o la relación de consumo sino que como consecuencia de la relación de consumo que estableció otro recibe por ejemplo algunas consecuencias que podían llegar a ser no sé el caso de quien es invitado a una cena donde se pide comida de afuera y sufre una intoxicación alguna fiesta un casamiento cualquier tipo de consumo final derivado de la relación de consumo que estableció otra persona que no es necesario contratar para estar protegido por el régimen de consumidor el régimen no protege el hecho de contratar sino protege el hecho de consumir así que la relación de consumo hay que verla desde su amplitud del artículo tercero de la ley de defensa del consumidor que de alguna manera consagró legislativamente ya el criterio constitucional del artículo 42 de consumidores y usuarios protegidos en la relación de consumo y que tiene que ver con aspectos previos concomitantes y posteriores a lo que es la celebración del negocio o diríamos en términos generales al contrato los aspectos previos por ejemplo juega muchísimo el derecho a la información antes de tomar una decisión de consumo yo tengo que saber qué es en qué consiste la cosa o el servicio para qué sirve cómo se mantiene cuánto vale pensar si la puedo pagar cuáles son las distintas modalidades todas sobre las características esenciales del producto o servicio en términos del artículo 4 durante la relación de consumo tiene que ser exhibido y yo lo puedo analizar el contrato que tengo que firmar por ejemplo si es de adhesión tienen que estar los modelos en la página web o en el establecimiento del proveedor tengo la posibilidad de asesorarme al respecto tengo la posibilidad de aplicar llevado el caso el régimen de cláusulas abusivas en caso que aparezca alguna a la hora de su aplicación y después de la contratación se siguen generando muchas consecuencias en servicios de ejecución continuada el cable de tu casa la internet y demás constantemente hay contingencias que pueden llegar a generar reclamos la continuidad del servicio la velocidad contratada y su cumplimiento o no la tarifa y su legal aumento o no la garantía si es una cosa la que compramos y su eventual también cumplimiento de aquellos que están obligados servicios técnicos repuestos incluso contemplamos en todos los casos el trato equitativo y digno en normas como las leyes de espera que regulan en muchas provincias el tiempo máximo de paciencia y de sentaderas a veces para hacer reclamos en las oficinas comerciales del proveedor o incluso hasta como en la ciudad de buenos aires leyes de esperas que regulan el tiempo máximo del reclamo telefónico la invasión de la publicidad no deseada el accionar de los agentes de cobranza extrajudicial o las famosas agencias de recupero crediticio bueno la vastedad de la cosa lleva a que la amplitud del concepto de relación de consumo no requiera necesariamente que se haya celebrado un contrato sino que hayamos consumido y que seamos obviamente destinatario final de ese bien o servicio que adquirimos le hace contratamos o que utilizamos aún a título gratuito están protegidas las cuestiones por ejemplo de los regalos o de los productos que vienen como muestra todos esos también en el momento en que son destinados a disposición final del consumidor pueden ser tranquilamente objeto de una relación de consumo el punto que van a tener algún corto a veces es si el consumidor es persona jurídica las personas jurídicas están obviamente dentro del concepto de consumidor en tanto y en cuanto cumplan los demás requisitos se van a encontrar en doctrina con muchas dudas al respecto y de hecho hay ordenamientos que directamente las excluyen como algunos ordenamientos europeos las dudas son ¿es la persona jurídica al vulnerable que queremos proteger? ¿es la persona jurídica siempre destinatario final? ¿hay alguna asociación con respecto a las pymes o las empresas familiares versus las empresas más grandes que muchos tratan de equipararlo a la misma situación de inferioridad del consumidor? no hay igual cantidad de dudas con respecto a las personas jurídicas asociaciones civiles o fundaciones justamente por la ausencia del fin de lucro no tendrían por más que sean respondidas a una estructura de una organización la fortaleza de las sociedades comerciales que si tienen en ese punto una un direccionamiento profesional hacia un propósito de lucro un propósito comercial y van a encontrar ahí casos como Artemis Construcciones por nombrar uno de los más viejos o alguna jurisprudencia reciente que en algún punto hay que quedar en la demanda bien parado en cuanto a demostrar no solamente que nuestro cliente si es una persona jurídica y queremos demandar por la ley de consumo sea destinatario final sino que además no haya incorporado eso a ningún proceso productivo ni siquiera diría yo vinculado con alguna actividad que corresponda al giro comercial y lucrativo de la entidad ¿por qué? y bueno porque el proveedor seguramente va a poner énfasis en tratar de desvirtuar que no se trata de una relación de consumo porque no es lo mismo litigar como consumo que litigar por los principios comunes digamos así del derecho no solamente litigar como consumo significa la aplicación de los principios que ya hablamos va a significar un sistema especial de responsabilidad y la aplicación de todos estos criterios procesales que venimos denunciando el principio de reparación integral o reparación plena así que si encuentran un poco la espalda descubierta en ese punto cuidado con la forma en que acreditan o por lo menos invocan que por ahí puede ser necesaria alguna prueba más la existencia en el caso de una relación de consumo en la ciudad que tenemos fuero especial eso además marca la competencia del fuero pero cuando no hay un fuero específico y buscamos derecho aplicable tenemos que acreditar o invocar lo suficiente para que sea aprobada en la causa la existencia de una relación de consumo esto es consumidor y proveedor en términos de la ley de defensa consumidor y el código civil y comercial de la nación una vez entonces que tenemos eso vamos a la ingeniería de la demanda la acreditación de la relación de consumo no puede dejar de estar la acreditación de los hechos obviamente tampoco ahí es donde cobra valor toda la documentación de la que dispongamos y la que hayamos preconstituido en las etapas reclamatorias ante el proveedor o ante la autoridad administrativa que pueden insisto constituir verdaderos precedentes de cuál fue la conducta del proveedor y a su vez pueden traslucir alguna posición jurídica que les sirva para el planteo de la demanda recuerden dos cosas al respecto de la documental o tres primera que bueno se tiene que acompañar con el escrito de demanda segunda que puede haber casos en que la documental u otros medios de prueba voy a aprovechar para referirme a eso tu cliente no los tenga y que casualmente estén en manos del proveedor por ejemplo si quieren que les dé una cosa personal yo tengo tarjeta de crédito pero nunca tuve el contrato y estoy seguro que lo firme ese contrato quedó seguramente ya amarillento en algún oscuro cajón de la sucursal donde saqué la tarjeta por primera vez y puede ser que algún punto de algún eventual litigio pueda resolverse en base a alguna cláusula de ese contrato o que la invoque el consumidor en la necesidad de la estructura de su demanda entonces ahí utilizamos el clásico recurso de los códigos procesales de la documental en poder de la demandada con el plus de que el artículo 53 tiene aparte de la gratuidad y la cuestión del juicio más abreviado la adopción de las cargas dinámicas de la prueba por la cual el que está en mejor posición de suministrar elementos probatorios tiene la obligación de aportarlos al juicio con base al principio de solidaridad procesal y con el horizonte de que todo litigio tiene como finalidad la búsqueda de la verdad objetiva entonces más allá de la cuestión adversarial de que cada parte tiene sus intereses actúa por el imperativo del propio interés y demás si muchas veces en consumo el proveedor es el único que está en condiciones de aportar ciertos elementos probatorios y esto tiene una finalidad insisto de búsqueda de la verdad objetiva y jamás se puede asociar con que la teoría de las cargas dinámicas imponga la obligación de declarar contra sí mismo y que desde ese punto sería inconstitucional nada más lejano que esto y surge de la propia realidad y de las prácticas yo les conté el ejemplo doméstico de mi contrato de tarjeta pero piensen por ejemplo en el comercio electrónico donde todo absolutamente todo lo relativo a la contratación queda almacenado en el sitio web del proveedor desde los términos y condiciones que aceptamos irreflexivamente y después damos los datos de nuestra tarjeta inclusiva el código de seguridad todo queda ahí las sucesivas pantallas que nos llevaron paso a paso a la contratación la muestra de la foto de la imagen de la cosa que compramos las características del servicio contratado todo está ahí generalmente el sistema no nos permite almacenarnos salvo que hagamos algún print de pantalla y después afrontar la aventura judicial de presentarlo como vale que se aconseja cuando se tiene tiempo y recursos bueno hacer la bajada con escriban y de esa manera tener certificado que de la página tal en la fecha tal en el sitio web tal se bajó tal cosa en otros casos cuando esencialmente la prueba dependa de la volubilidad de internet cuyas páginas pueden ser modificadas el consejo es pedir prueba anticipada inmediatamente que muchos códigos procesales la permiten son riesgos de que los soportes probatorios de determinados hechos puedan desaparecer ejemplo que la página web con la información engañosa abusiva o con las reales características del servicio que a nosotros nos prestaron en forma defectuosa sea eliminada la justicia si es proactiva tiene la posibilidad de hacer ese mismo trabajo del escribano entre el juez y el actuario y el secretario y tomar nota de la fea ciencia de lo que en una medida judicial que se hace sentado en el despacho del juzgado se hagan las bajadas y los print de pantalla de internet y se certifiquen por el actuario como auténticos surgidos del sitio web tal tal día a tal hora así que con la prueba electrónica cuidado sobre todo con las que tienen que ver con página web por suerte hoy al siglo XXI y de bastante tiempo ya de uso todo lo que son comunicaciones por mail o whatsapp y demás ya no es una prueba tan complicada para que una prueba pericial informática que nunca hay que olvidar de ofrecerse pueda certificar no solamente remitente y destinatario a través de los números de IP sino también a veces el contenido de los mensajes que se han enviado o en su caso de los mensajes que se han respondido yo siempre aconsejo peinar los hechos y de cada cosa que el cliente nos dice en el estudio bueno ver por supuesto en la imaginación de que van a ser la mayoría de hechos controvertidos que prueba contamos para respaldar esas afirmaciones porque literariamente la parte de hecho de una demanda puede ser fantástica pero si la otra parte niega todo a través de una negativa que debe ser precisa y concreta no valiendo creo yo como efectivamente procesal la negativa genérica vamos a tener que trabajar en probar esos hechos contradictorios así que les dejo esa especial precaución con respecto a la prueba documental en caso que esté en poder del proveedor también puede ser que esté en poder de un tercero los códigos prevén esa posibilidad y el juez podrá requerir a terceros la documentación del caso en consumidores mucha conexidad contractual entonces a veces puede ser que alguna cuestión la tenga quien no sea el demandado entonces también hay que acordarse de ofrecerla y de esa manera a los efectos de la prueba documental haciendo el paneo de donde puedan estar los papeles en los cuales yo puedo sustentar mi pretensión creo que jamás hay que olvidarse de estos tres pilares la propia la que te aporta el cliente la que le puedas válidamente exigir al proveedor en virtud de las cargas dinámicas y la que se pueda requerir a los terceros en todos los casos para clarificar el criterio judicial fundadamente cuál es la situación que motiva ese pedido para que no solamente el juez aplique las cargas dinámicas sino que además aplique las consecuencias de la reticencia a esa colaboración procesal que puedan ir desde resolver con la constancia de autos que puedan ir a temería de malicia en casos más fuertes o alguna otra consecuencia procesal que se le pueda ocurrir a la parte peticional y al que juez le pueda dar lugar de todas formas tengan en cuenta también que juegan a favor del consumidor en virtud de la ley en algunos casos presunciones legales en donde la cuestión va a ser por ahí es un poco pecaminoso decir más sencillo el trabajo porque los hechos hay que seguir planteándolos de muy buena manera pero que le van a dar la carga de probar el cumplimiento de ciertos deberes al proveedor y a nosotros nos va a alcanzar con invocar que no se han cumplido por ejemplo el deber de información como es un derecho del consumidor pero a la par un deber del proveedor si nosotros invocamos que el daño o la cuestión que se reclama en la demanda tiene que ver con una falta de cumplimiento o cumplimiento deficiente del deber de información va a ser el proveedor el que va a tener que desvirtuar eso acreditando que lo cumplió en forma completa y no en forma defectuosa hay otras presunciones en la ley ya se las mencioné la de los cortes de servicios públicos se presumen responsabilidad de la empresa prestadora y un instantum tendrá que desvirtuarla la sobrefacturación hay en consumo un llamado formalismo de protección como si fíjense hay como 5 o 6 documentos cuyo contenido está regulado en la ley el documento de venta el certificado de garantía la constancia de reparación el presupuesto de reparación y todos ellos tienen su contenido regulado o sea qué campos qué cosas qué datos tienen que aparecer ahí el no cumplimiento por parte del proveedor de la entrega total de ese documento o del documento sin las características que la ley manda también es un punto a favor del consumidor que por ahí con la comprobación de una simple prueba documental que acredita en el proceder defectuoso o directamente omisivo del proveedor puede llegar a tener por acreditadas muchas cosas por supuesto va a depender de las características del caso creo que con esto he tenido todas las cuestiones relativas a la prueba documental salto un poco para atrás en materia de personería no se olviden y más allá de que el mandato ha sido muy desformalizado a partir del código civil y comercial sigue existiendo la carta poder gratuita para el consumidor actor otorgada ante autoridad administrativa policial y demás y si no incluso ante el mismo juzgado ante el actuario que es válida para que podamos actuar como apoderados y no tener que requerir la firma del cliente con esos sufrimientos sobre todo cuando hay plazos cada vez que tengamos que presentar algo no soy partidario de que esas cartas poder tengan facultades para percibir de hecho en el código de la ciudad proyectamos que los depósitos o los pagos perdón solamente son válidos por depósito judicial a la cuenta que denuncie el proveedor todo pago hecho fuera de ese sistema va a ser nulo de nulidad absoluta así que ya serían incluso hasta nuestro sistema de la ciudad sin sentido las facultades para percibir igual solamente en casos absolutamente necesarios de imposibilidad física pero que con la existencia de un CBU hoy ya se soluciona tendría algún sentido que extraordinariamente pueda cobrar otra persona en lugar de el que ha sido beneficiario de una suma de condena ojo entonces también con las pruebas que pueden llegar a desaparecer que las regulaciones de prueba anticipada no se refieren solamente a documentar sino también a veces a testigos que se tengan que ir del país o que estén enfermos a cuestiones que tendrán que ser verdaderamente fundadas en su pertinencia para que sean ordenadas en su producción por el juez y para que obviamente también se dé intervención a la otra parte para que pueda controlar esa producción en los casos que tengan digitalizadas las actuaciones recuerden constituir domicilio electrónico y que todas las notificaciones vendrán por esa vía de una forma bastante más acelerada y menos fiacosa a la que estábamos acostumbrados los que veníamos litigando con este soporte papel en algunos casos más allá de elementos probatorios y esto también llevaría un curso entero bueno tendremos que analizar la posibilidad de que sea necesaria la petición de una medida cautelar conjuntamente con el escrito de demanda o quizá de alguna autosatisfactiva supuesto que no está regulado en los códigos pero como las brujas existen que las hay las hay que en algunos vuelos son generosos al respecto y que yo creo que como coinciden con la sustanciación del objeto principal de la pretensión y la decisión al respecto se dictan inaudita aparte y hay ahí en juego un valor constitucional muy fuerte que es la garantía de defensa de juicio la autosatisfactiva hay que pensarla solamente en casos como hemos puesto en el código de la ciudad donde no exista ni siquiera duda razonable de la necesidad del resguardo inmediato del derecho que ni aún con el amparo expedito y veloz podría llegar a tener el debido resguardo hablamos de directamente riesgo de vida o cosas de valor realmente significativo para que todo se decida en una autosatisfactiva que agote la pretensión pero si necesitamos una cautela un resguardo digamos de así de contenido tradicional no hay que olvidarse que tenemos que cumplir con los requisitos que para consumo son los mismos que para los otros juicios que vamos a tener que demostrar la verosimilitud del derecho el peligro en la demora y la salvedad que creo que ya mencioné de que por el principio de la actividad no sería válido exigirle caución real al consumidor sino que bastaría con la caución juratoria en caso de daños sepamos que por el sistema de responsabilidad objetiva de la ley el consumidor tiene que probar el hecho el daño la relación causal y después los rubros que sea necesario acreditar demostrar su cuantía y por qué pedimos esa cuantía va a quedar a cargo del proveedor acreditar si tiene éxito que está dentro de los eximientes caso contuito fuerza mayor interrupción del nexo causal culpa de un tercero por el cual no pueda responder por eso creo que sería liviano decir que el trabajo del consumidor en los juicios de daño de consumo es más sencillo pero el no tener que acreditar un factor subjetivo como la intención la culpa o la culpa grave hace recaer un peso importante en materia de contestación de demanda y de actividad probatoria a la otra parte no es una suerte de inversión de carga de la prueba pero sí una distribución de tareas un poco más engorrosa para el proveedor en estos casos sepan que hay rubros que requieren específica prueba por ejemplo el daño psicológico va a requerir necesariamente una pericia el daño moral se presume entonces habrá que estimarlo y que saliendo del tema rubro indemnizatorio si van a pedir daño punitivo van a tener yo recomiendo siempre que fundarlo en un capítulo aparte no meterlo con las indemnizaciones y con los rubros tradicionales y no tradicionales cuando los desarrollan y los cuantifican daño emergente rubro cesante y demás porque no es el daño punitivo una indemnización es un castigo es una multa con finalidad punitiva como su nombre lo indica y disuasoria de prevención general para que la conducta no se repita y que tiene presupuestos propios de aplicación que muchos creen también que no son de responsabilidad objetiva sino que debe demostrarse seguro el incumplimiento legal o contractual del proveedor que en términos de 52 bits el presupuesto de aplicación y la gravedad del daño yo le diría que hagan hincapié bien sobre eso porque si bien en términos literales de la ley de defensa del consumidor no es un presupuesto de aplicación sino de graduación hay alguna jurisprudencia que con base en la deficiencia legislativa de 52 bits más allá de la bondad del instituto exige la gravedad del daño y si no fuese el caso la gravedad del daño acreditada en cuanto a su entidad de significación no solamente en relación al cliente al actor sino también por ahí su significado social les va a ayudar a que el juez si resulta convencido por lo que ustedes dijeron gradúe una suma que haga honor a la finalidad del instituto por daño punitivo y que realmente cause un impacto patrimonial fuerte en el proveedor sin lo cual la finalidad punitiva y disuasoria no tendría ningún sentido así que recomiendo fundarlo aparte tener en cuenta incumplimiento legal o contractual y por supuesto abundar sobre la gravedad del daño a todo evento y sobre cualquier otra particularidad que el 52 villama circunstancias del caso que puedan llegar a servir para tener una fuerza convictiva mayor por ejemplo no va a ser lo mismo dentro de las circunstancias del caso que el daño lo haga un comerciante menor que lo haga una super cadena internacional especializada no va a ser lo mismo si el daño viene por un producto que no es de primera necesidad que por uno que sí lo sea y así pueden encontrar en la casuística miles de rasgos distintivos que ustedes podrán invocar para echar un poquito de pólvora sobre la reproche a esa conducta y la posibilidad de sancionar una multa y ya voy cerrando no se olviden de que bueno en el código de la ciudad lo hemos regulado expresamente pero tratándose de un derecho de orden público es obligatoria la intervención del ministerio público fiscal ha habido juicios que aún con sentencia dictada se ha declarado de nulidad por la falta de intervención del ministerio que además ha legitimado activo pero si no es parte puede ser fiscal de la ley y tiene la obligación de ser llamado cuando la litis está trabada por si quiere proponer medidas de prueba cuando hay acuerdos conciliatorios para verificar el apego del orden público en las transacciones y también antes de la sentencia es forzoso el dictamen del ministerio público fiscal para que obviamente sin que sea vinculante para el juez se cumpla con este criterio obligatorio que insisto hasta en muchos códigos no tiene sanción de nulidad si no interviene pero se han dictado en muchos supuestos y finalmente ojo con la otra pregunta que le tenemos que hacer a nuestro cliente aparte de qué pasó cuándo pasó para que veamos esa cosa que esa señora llamada seguridad jurídica fundamenta que se llama el instituto de la prescripción que no haya pasado lo suficiente tiempo como para que este el asunto haya prescripto y en su caso verificar si no hay ningún acto que suspenda o que interrumpa para eso después que se eliminó el plazo especial de la ley de defensa del consumidor hay que ir al régimen general del código civil que de 5 años para todo aquello que no tenga plazo especial consumo no tiene un plazo especial así que en principio vamos a ir pero ojo porque si reclamamos años la prescripción es de 3 años pero doble ojo porque si el problema es otro por ejemplo cuestiones de contrato de transporte en el código civil y comercial tiene un plazo de 2 si es vicios revivitorios tiene de 1 si es nulidad contractual tiene de 2 entonces cuidado porque no todo lo que surja como acciones emergentes de la ley de defensa del consumidor puede llegar a tener el mismo plazo partamos de la base de la distinción entre 5 que es el plazo genérico y también los 3 si reclamamos daños ojo que no se nos mezclen las cosas y puede ser que alguna particularidad de otro negocio en sus propias leyes traiga algunos problemas como quizá ustedes ya saben existe entre el plazo anual de la ley de seguros y entonces antes del 2015 el de 3 años que tenía la ley de defensa del consumidor y hoy sería el de 5 o el de 3 del código civil y comercial si litigan en la ciudad de buenos aires en el mal llamado fuero nacional o la justicia nacional en lo comercial van a encontrar jueces y o salas de la cámara que yo creo equivocadamente hacen prevalecer el plazo anual de la ley de seguros por encima de plazos mayores de la ley de defensa del consumidor olvidándose de la norma más favorable olvidándose de incluso el principio de ley especial porque el mundo de los seguros fue dividido en dos seguros para no consumidores y seguros para consumidores entonces la especialidad está en que el seguro sea de consumo y eso daría lugar a la aplicación del plazo de la norma especial con los criterios antiguos de decisión en la aplicación de normas y finalmente a la hora de cuantificar los rubros bueno pues sepan que rigiendo la reparación plena o la reparación integral no hay en consumo pruebas tasadas ni límite de monto prosperará aquello que el juez decida con los márgenes de si llamémosle arbitrio judicial y sujeción a la prueba que se tienen siempre al cuantificar pero no hay ningún piso ni ningún rubro de los tradicionales y de los nuevos que a priori pueda no ser incluido o no ser reclamado así que con esto creo que contemplo las cuestiones particulares que por ahora en los ordenamientos generales del país distinguen a los procesos de consumo principios de fondo con influencia procesal sistema de responsabilidad objetiva con influencias probatorias accesibilidad en base a la gratuidad colaboración procesal en la parte litigiosa de lo que es sobre todo la producción de la prueba en base a la búsqueda de la verdad objetiva y reparación integral luego por supuesto después va a depender de cada ordenamiento es importante saber hacer bien los puntos de pericia y de atajar todo lo que sean formulaciones claras y precisas al tiempo en que después no se puede modificar que es al hacerlo en la demanda es difícil consultar o tener consultores técnicos lo sabemos en lo posible hay que tratar de procurárselo sobre todo en casos donde la cuestión requiera cierta precisión de alguna disciplina o algo bien con esto creo haberle dado los tips generales para el público que nos está escuchando y estamos preparados para las dudas disculpen si fui excesiva claro que nos cubrió todo el ciclo de ojos a poner al preparar una demanda gracias bueno Carlos super claro y te cuento que de mi parte cada vez que me capacito a mayor capacitación más dudas voy teniendo sobre este fuero tan amplio y tan rico como por ejemplo los medios probatorios las cuestiones de prescripción las cuestiones de competencia así que muy claro todos estos lineamientos que nos fuiste compartiendo y me gustaría en algún momento de este año ya le pongo ahí un tope invitarte a que demos una charla sobre medios probatorios me parece que sería muy muy rico que podamos extendernos en este punto como no como no quedo comprometido bueno bueno después lo vamos a organizar una de las preguntas era de si si una de las preguntas era de marcelo campetela de de all que dice su opinión cuál es su opinión legal sobre la responsabilidad de los bancos por los mutuos electrónicos que terceros contratan a partir del engaño en la voluntad de los clientes de bancos que dan datos bancarios esto tiene que ver con la reformulo porque es un poquito larga esto tiene que ver con una realidad que está aconteciendo actualmente que son las estafas las defraudaciones de banca electrónica donde personas fueron engañados llevados al cajero les hacen hacer algunos movimientos y les generan préstamos que no fueron no fueron solicitados por el cliente y se lo transfieren a terceros entiendo que la pregunta va por ahí y si que digamos que opinión te merece sobre sobre la responsabilidad de los bancos en en esta facilidad de estos mutuos electrónicos creo que creo que a eso apunta bueno que en general todo lo que es la operatoria que los bancos desarrollan a partir de su sistema de home banking o de cajeros les imponen un deber de seguridad en este caso particularizado en la seguridad informática que está por supuesto mucho más rigorizado en este tipo de contrataciones porque el consumidor no tiene ningún tipo de control sobre eso entonces si el autor del hecho dañoso se valió de deficiencias en el sistema informático del banco es el banco el que no garantizó el deber de seguridad de las transacciones y por lo tanto es responsable ahí hay un valor frustrado de confianza hay una un incumplimiento del deber o de la obligación genérica de seguridad que el banco hace que eso signifique que debe responder por lo menos ese es el sentido de la jurisprudencia que se ha venido dictando y que además esos fallos empiezan con medidas cautelares a los bancos para que de alguna manera se intente devolver las transacciones que se hicieron o frenar la cuenta bueno la que sea necesaria según el tipo de triquiñuela que se haya hecho así que no tengo dudas que la generalidad y más que generalidad en la mayoría de los casos si el vehículo es ese los huecos en el sistema de seguridad electrónica o informática de los bancos ellos son responsables bueno y ahí creo que y ahí creo también la importancia ¿no? un poco de lo que vos hablabas sobre pruebas además de la de la inversión de la carga dinámica de la prueba sobre la prisa la informática ¿no? y la necesidad para para el consumidor para el letrado nutrirse de consultores técnicos en esa materia porque hay ahí una cuestión interdisciplinaria que empieza a primar ya en estos en este foro consumeril sí o por lo menos tener tenerla todos vamos a tener que ser pequeños Bill Gates en algunos casos para armar bien los puntos de pericia entonces tengo que pedirle al experto informático que analice en el sistema si es que tiene accesibilidad y no depende del banco permitir el acceso el origen de esta interferencia en el saldo de cuenta de mi cliente de qué máquina o de qué aparato se produjo si es que deja rastros dicen que digitalmente todo deja huellas así que habrá que convertirse en verdaderamente un especialista redactor de puntos para que el informe ilustre al juez en lo suficiente para entender la cuestión Sí Bueno una pregunta que quería hacerte yo sobre cuestiones de competencia que la verdad parece una cosita como de menor importancia pero que en la práctica es de virtualidad suprema una pregunta que quería hacerte que no sé si está totalmente zanjado y que da tela para cortar a mi modo de ver tiene que ver con los reclamos contra el Banco Nación uno cuando reclama cualquier banco tramita por el fuero ordinario y cuando lo quiere hacer contra el Banco Nación lo primero que plantea el banco es la incompetencia si tramita por el fuero ordinario planteando la competencia federal me gustaría saber cuál es tu opinión Carlos sobre eso que cuál sería el fuero que debe ahí intervenir no sé si la ley orgánica del Banco Nación hace surgir la competencia federal expresamente de ahí la verdad que no la conozco como para contestarte seguro que federal no sería pero si no surge la competencia federal de la ley orgánica no veo por qué debería ser tratado a la hora de los litigios como un banco distinto pero la verdad te digo sinceramente no sé si la ley orgánica del Banco Nación o alguna otra previsión legislativa la establece su ley orgánica su ley orgánica y bueno y es esto esta cuestión para quienes litigamos mucho contra los bancos cambia mucho la forma de litigar en el fuero federal que en el ordinario los tiempos son otros la especialización de los jueces es otra entonces ya es otro campo es otro otro modo de litigar y termina siendo una consecuencia no beneficiosa y que está muy discutido en el en el campo esto esta cuestión de la competencia así que bueno es algo que estamos que se van a la cámara y que siguen y que no es no es uniforme la posición sobre esto me imaginaba que era que era así que surgía de la ley orgánica y si es así el banco de nación pertenece a la estructura del estado nacional argentino así que sería lógico me estaba tratando de hacer memoria si recordaba algún fallo de la justicia ordinaria contra el banco de nación aunque sea propias del giro comercial bancario y no no recordaba ninguno después la diferencia de especialización en las justicias bueno te va a pasar en la ordinaria también el juez civil y comercial que las provincias están juntas tienen un divorcio un problema de medianería un accidente de tránsito y el problema del consumidor y nunca va a poder ser especializado y en los federales encima cuando hablamos de federales que están en las provincias también es un solo juzgado con distintas secretarías pero la multiplicidad de cosas hace que sepan un poco de todo pero no se especializan en nada por más que algunas secretarías tengan incumbencias ese problema lo vas a tener pero es organizacional ya eso dependerá de que algún día haya un código procesal de consumo nacional o la justicia federal tenga alguna cuestión de causas procesales propios pero eso no tiene no tiene solución a partir de lo que estábamos hablando hoy una pregunta que quería hacerte porque no he visto más preguntas más consultas en el chat por lo menos más que la que leí de Marcelo Campetela aprovecho y te pregunto Carlos con respecto a la instancia prejudicial bueno en Viedma era común no transitar por el centro judicial de mediación que es a la instancia que tenemos acá en Río Negro que es el CIMARC no era obligatorio para para transitar la instancia judicial muchas veces íbamos directamente otras veces como bien hablabas al principio sobre la prueba preconstituida que me pareció brillante y de gran utilidad de hecho en la práctica que es por ejemplo transitar ante el organismo de defensa del consumidor en sede administrativa el reclamo nutrirlo que haya un ida y vuelta y todo ese ese bagaje de marco probatorio que se va produciendo llevarlo a sede judicial en la en la actualidad eh se da que transitar por la instancia administrativa no agota la 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 prejudicialidad y hoy por ejemplo los tribunales de Viedma están obligando además de transitar esta instancia haber pasado por la instancia de mediación que bueno que sería una conciliación como bien decís pero acá es mediación entonces te quería preguntar ¿qué opinión te merece a vos sobre esta instancia prejudicial? haber pasado por por el organismo administrativo de defensa del consumidor ¿agota esta instancia previa que se está exigiendo para la vía para que quede expedita la vía judicial? Bueno primero y principal una cosa hay una maldición creo que de origen gitano que dice que tengas muchos juicios y que los ganes en el sentido que algún en la victoria el juicio siempre deja derrotas o secuelas a una del vencedor por eso siempre voy a reivindicar las instancias prejudiciales nosotros en el código de la ciudad pusimos como válida y esto ya es ley para llegar a la justicia haber pasado por la instancia administrativa que como expliqué en mi charla tiene como objetivo un acto cívico de denunciar una infracción a la ley y una etapa conciliatoria previa que eso es lo que se pone en valor en donde el consumidor puede llegar a tener alguna solución de todas formas si estamos hablando de acceso a la justicia estamos suponiendo que en ninguno de los espacios conciliatorios hubo acuerdo la situación antes del código en la ciudad era que la instancia administrativa no valía para acreditar una etapa válida y poder iniciar la demanda en sede judicial y solo muy pocos fallos es más yo tengo registrado uno o lo sumo dos en la vastedad de las cuestiones que admitieron la instancia administrativa como válida y siempre dijeron que tiene que ir por más que haya agotado la cuestión ante la autoridad de aplicación a la mediación que está legislada como pre judicial y obligatoria con lo cual se está sometiendo al consumidor a pasar por dos procesos invirtiendo tiempo recursos abogadiles recursos de energías personales y demás en algo que si ya sabe que en sede administrativa no obtuvo resultados no va a ser diferente en sede judicial salvo milagro y yo soy bastante agnóstico entonces debería admitirse y por suerte el criterio legislativo que propusimos en la comisión redactora en la ciudad eso es posible si vos hiciste la denuncia administrativa pasaste por la instancia conciliatoria y no tuviste acuerdo venga la justicia nomás que lo recibimos si hiciste las dos obviamente también pero lamentablemente no es así en otros distritos hay una diferencia profunda entre una instancia y la otra la instancia administrativa es sin patrocinio letrado la instancia prejudicial debería ser con patrocinio letrado porque si se llega a un acuerdo el consumidor necesita ser asesorado y el proveedor va a ir siempre con abogado o va a ir directamente el abogado apoderado no es lo mismo la capacitación que por lo menos se controla y la formación del mediador prejudicial que la del audiencista en sede administrativa que es el que va a tener un papel según los casos determinante en que se llegue a un acuerdo o no más allá de que depende de las vulgas partes entonces debería ser pero lamentablemente no si alguno necesita invocar eso algún precedente tengo guardado para pasarle pero si hay una norma que dice que la única instancia válida para presentar la demanda es la establecida la ley tal y esa ley tal no es la instancia administrativa vamos contra el EEM y es un poco complicado no tenemos una norma expresa que lo diga en el caso de materia de consumo sino una cuestión que se ha implementado y bueno comparto tu criterio que habiendo pasado por la instancia administrativa no sería necesario agotar la otra vía pero bueno es una cuestión que quedará para si se apela o no se apela o si se continúa y se acepta y se paraliza el proceso judicial que habíamos intentado instaurar y pasamos por la mediación bueno simplemente compartirte que me has dejado una duda increíble en materia de prescripción que es un tema que también me gustaría que en algún momento abordemos para muchos entendíamos que lo que es materia de consumo hablábamos de tres años de prescripción ahora bueno vos nos compartiste que según el tema a debatir son los años cinco el genérico tres dos uno según si se plantea una nulidad o si se plantea alguna cuestión de daños y demás así que me abriste ahí un mapa tremendo Carlos que tendremos que seguir cultivando pero quede claro que el de sí sí quede claro que el de tres de la ley de defensa consumidor no existe más claro pero o sea el tres lo sacamos exacto así que bueno pero claro exacto exacto pero bueno por ejemplo para qué casos porque bueno esto lo habíamos no te quiero robar más tiempo y me están diciendo que se nos acabó pero la última cosita para para reflexionar que es lo que me gusta de las charlas este en una de las diplomaturas que estuvimos participando este había una discusión entre entre distintos académicos sobre lo sobre el plazo genérico que bueno uno de ellos planteaba que el plazo genérico de cinco años no se aplicaba en ninguna cuestión de materia de consumo este mientras que sí el genérico de daños de tres que planteaba el código civil este bueno entonces otros decían que que por aplicación del principio de tubio pro consumidor era de cinco años bueno entonces se iba digamos nos advertíamos que no es una cuestión totalmente armonizada sobre los plazos de prescripción bueno es el lío que armó el código y que más allá de la grandeza de la obra sacó el plazo específico entonces con el argumento de ir al régimen general armó estas cuestiones de interpretación la quinquenal es la genérica para casos de consumo pero no por una vía interpretativa muy forzosa la quinquenal del código civil y comercial dice específicamente que es la que se aplica a toda cuestión que no tenga un plazo establecido y consumidor no tiene un plazo establecido entonces la genérica pasa por ahí sin mucha voluntad de interpretación después cuando hay plazos menores ahí sí hay problema el consumo distingue y te manda los cinco años o se aplica el plazo menor aún del mismo código como les hablé en el caso de transporte y demás yo creo que la especialidad del régimen de consumo podría llevar a que en una interpretación proacción sea el quinquenal el genérico para todos los casos de consumo con la excepción del de daños que tenga tres pero lamentablemente el derecho es una ciencia humana y remediablemente y aparece en las distintas interpretaciones y eso va en contra de esa señora que hablé antes que se llama seguridad jurídica y que supuestamente es la que nos permitiría trabajar tranquilos pero la pobre la han vapuleado tanto en el caso de prescripción que nos encontramos a veces con ese problema y ya te lo digo salas de la Cámara Comercial de la Justicia Nacional que algunas insisten en el plazo anual para los temas de seguros el plazo de los más cortos del derecho argentino y convierten al consumidor de seguros de prosperar este criterio en un paria en un paria bueno Carlos te dejo la invitación para charlar sobre medios probatorios sería interesantísimo tenerte nuevamente para hablar sobre eso o algún otro tema ha sido un enorme placer ha sido un enorme placer tenerte acá en nuestra casa virtual y todo este tiempo que nos regalaste dos horas de casi casi dos horas de disertación así que muy agradecida por tu solidaridad por tu conocimiento y porque sos un profesor lo llevas lo llevas adentro es nato así que es el mejor muchas gracias gracias a usted quedo a disposición alguno de los asistentes pide algún material o refuerzo acerca de las cosas que dicen y yo se lo puedo hacer llegar en medio me avisás en fin soldado de la causa ahí nos están me están mandando mensaje agradeciendo por tu participación y hay muchos saluditos en el chat Carlos muchísimas gracias seguiremos en contacto adiós 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 adiós